Una verdadera multitud asistió este fin de semana a la ceremonia de consagración de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Hayalía. Un templo que cuenta entre sus feligreses con una amplia mayoría de integrantes de la comunidad cubana. Veamos. La importancia de esta bendición y la consagración para la ciudad de Hayalía es importantísimo, porque quiere decir que nosotros estamos haciendo el esfuerzo de saber que Dios está presente en nuestra vida. Mira, donde existe la fe, todo cambia. Lo único que tenemos es tener fe y con eso todos venceremos. No venceremos como dicen los castristas, sino vencer con Cristo, vencer con la Madre de Dios. Así que es una gran noche para nosotros, como personas que creemos, como una comunidad que le ha abierto los brazos a todos los inmigrantes. De verdad que es una noche muy, muy especial para nosotros aquí en la ciudad de Hayalía y muy agradecido a esta gran iglesia que es parte de nuestra historia. Estoy aquí desde el año 62 y esto nunca había sucedido. Esto es algo para la historia. Oremos por los poderes y los hombres en la iglesia. Oremos por los maestros y educadores. Oremos por nuestro encuentro de la policía. Siempre que hay una consagración, pues Dios se derrama y el Espíritu de Dios siempre se mueve en lo que es la ciudad y en la fe de cada uno de nosotros. Es un significado que le están dando importancia a la doctrina católica, le están dando importancia a lo que es la fe católica. Ofrecemos a Dios Todopoderoso nuestros pensamientos y decisiones para que podamos usarnos siempre para el bien de esta ciudad. En esta noche, como creyentes, hemos cumplido con un deber cívico de rezar por el bien común de esta ciudad de Hayalía, la ciudad que progresa. Que Dios Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.